En este periodo vacacional de Semana Santa, Oaxaca presentará cifras históricas de ocupación hotelera, afluencia de turistas y derrama económica que superarán incluso los registros de 2019 y 2022 en el mismo periodo, de acuerdo al director de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Carlos David Jacinto Ortiz. Todo indica que las cifras en términos generales se estén rompiendo en todos los indicadores turísticos. Se estarán generando indicadores históricos positivos para nuestros destinos, lo vemos con la llegada de turistas vía aérea, que es un indicador muy importante y muy fidedicto. El funcionario señaló que en las dos semanas del periodo vacacional se prevé tener indicadores superiores a los obtenidos en cualquier otro año en la capital oaxaqueña y destinos de playa. Y además de los principales destinos turísticos tenemos seis pueblos mágicos, tenemos diez rutas turísticas, tenemos muchos sitios, muchos, muchos lugares a lo largo y ancho de nuestro territorio oaxaqueño. Al reiterar que en la entidad se espera una visita importante de turistas nacionales y extranjeros a todos los destinos de Oaxaca, Jacinto Ortiz explicó que del 3 al 9 de abril las estimaciones en la ocupación hotelera serían del 60.39% con 109.304 turistas y 452 millones de pesos en derrama económica. En la segunda semana del 10 al 16 de abril se espera una ocupación del 62.84%, ligeramente por debajo de la semana principal, así también se prevé el arribo de 108.255 turistas y una derrama de 413 millones de pesos, lo que representa un incremento del 1% en ocupación hotelera y 19% en visita de turistas y 5% en derrama económica. Meganoticias, Yamilet Carranza. Gracias por ver el video.